Entonces este satélite va a tener la enorme potencialidad de medir la humedad del suelo hasta los 2 metros. Entonces, ayudándonos al sector agropecuario a hacer predicciones de sequía, de falta de agua, de momento de riego, poder estimar enfermedades, especialmente fusarios y en trigo, y un montón de otras aplicaciones para el sector agropecuario. Acá lo tenemos antes de ser enviado al espacio. Y por último, la teledetección también está conformada por las fotografías aéreas, que son este tipo de imágenes descritas en nuestra guía de trabajo, en nuestra guía teórica, que son tomadas por aviones y que son imágenes analógicas, que tienen la característica de ser de proyección central, o sea que el avión está ubicado perfectamente horizontal sobre la superficie terrestre al momento de sacar la imagen. Su proyección es central y su tamaño es constante dentro de una serie de imágenes que forman un mosaico en donde todas las imágenes son solapadas en un 30% con la consecutiva, lo que nos permite tener una visión estereoscópica de la superficie terrestre a partir de un par de imágenes consecutivas con un solapamiento del 30%. Nosotros tenemos, las personas y muchos animales tenemos un solapamiento del 30% de nuestra visión, en donde toda, perdón, del 60% de nuestra visión, en donde nosotros podemos ver en tres dimensiones gracias a la visión estereoscópica que nos da el hecho de tener dos ojos, observar el mismo objeto con un ángulo de superposición. Este efecto nosotros lo reproducimos a través de las imágenes, de las fotografías aéreas, lo que nos permite poder ver a partir de un aparato especial que se llama estereoscopio, visualizar en tres dimensiones distintas porciones de la superficie terrestre. Además, como se conoce, voy a dar más detalles de la fotografía aérea más adelante. ¿Cómo es entonces que los satélites captan y conforman las imágenes digitales que nos brindan? Nosotros tenemos un esquema de captura de datos que es un barrido de una porción de la superficie terrestre que se da entre la combinación del giro de la Tierra sobre su propio eje y la órbita a la que el satélite se mueve. Eso nos da como resultado un formato de imagen multibanda. Quiere decir que por cada píxel que el satélite toma, existe información en diferentes rangos del espectro electromagnético que fue censando. O sea, que un sensor, mucha cantidad de sensores, censa para el mismo píxel diferentes niveles de energía. Y los va registrando en lo que se llaman bandas. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, el píxel A1, de la columna 1, de la fila 1, la energía en el espectro electromagnético de la azul la registró en la banda 1, del verde en la banda 2, del rojo en la banda 3, del infrarrojo en la banda 4, del infrarrojo térmico en la banda 5, del infrarrojo térmico en la banda 6, etc. Es la forma, la forma de imagen multibanda es lo que nos permite a nosotros asociar para una misma porción de la superficie terrestre diferentes valores de energía, o diferentes datos. Vamos a hablar ahora de lo que llamamos la teoría del color. Es importante conocer esto para complementar algunos conceptos con los que nosotros venimos de la escuela secundaria sobre la teoría del color para poder entender cómo son los procesos de formación de una imagen con respecto al espectro electromagnético. Nosotros conocemos el modelo de mezcla de pigmentos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los colores primarios? Sin ninguna duda, todos me dirían el azul, el amarillo y el rojo. ¿Por qué? Porque estos son los colores que no se forman de la mezcla de ningún otro. Y a partir de estos tres colores, nosotros podemos mezclarlos en diferentes proporciones y obtener cualquier otro de los colores. Esto, si nos referimos a pigmentos. Pero no se da de la misma forma cuando nosotros mezclamos haces de luz. Cuando mezclamos haces de luz, los colores primarios son el azul, el verde y el rojo. El azul combinado con el rojo da el magenta. El rojo combinado con el verde da el amarillo. El verde combinado con el azul da el cian. Y la suma de todos los colores da el blanco. Por eso, muchos de los logos de la televisión argentina están representados por estos tres colores. El rojo, el verde y el azul. ¿Por qué? Porque la televisión color fue a partir de poder transmitir en las pantallas las variaciones de las mezclas de estos tres haces de luz. Y existe otro modelo que es el sustractivo. En donde los colores primarios son el cian, el magenta y el amarillo y el negro. Este es el modelo que utilizan las impresoras. ¿Cómo es entonces? Esto es una potencialidad fabulosa que tienen los sensores remotos. que es a partir de una imagen satelital georreferenciada, unirla a un modelo digital de elevación. No hemos hablado todavía de qué es un modelo digital de elevación. Pero un modelo digital de elevación es una representación matemática continua del relieve en una grilla regular de puntos en donde cada valor de cota, o sea, de altura con respecto a un plano de referencia, fue registrado. Si yo tengo una imagen de satélite georreferenciada en donde tengo mi valor de distintas cantidades de energía expresadas en color, unido a un modelo digital de elevación donde tengo un píxel que tiene el valor de su altura en el terreno, yo puedo unir las dos cosas y obtener un pseudo relieve. O sea, si yo tengo una imagen georreferenciada unida a un modelo digital de elevación, que es la información de las cotas en los diferentes píxeles, yo tengo una imagen en pseudo relieve. Esto es una enorme potencialidad que nos ayuda mucho en las representaciones del relieve y que nosotros usamos permanentemente cuando utilizamos, por ejemplo, Google Earth. Vamos a ver ahora el uso de este visualizador web. Es una página que se llama airobservationsystem.com barra Land Viewer. Es gratuita pero hay que hacer una cuenta y hay una restricción en su uso de 10 imágenes satelitales por día. Lo que me interesa mostrarles en esta oportunidad es la gran potencialidad que nos dieron las plataformas satelitales y los sensores remotos para una gran cantidad de actividades. Lo que vimos hasta ahora es que teníamos la capacidad de hacer series temporales, periódicas, con diferente periodicidad. Vimos también que podríamos cubrir enormes superficies y evaluarlas al mismo tiempo, ya sea para ver catástrofes, siniestros como incendios o para hacer seguimiento de cultivos. Vimos el ejemplo de la evapotranspiración real, vimos ejemplos del índice normalizado de vegetación. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo se construyen esos índices, cómo tomamos información a partir de los sensores y las combinamos a partir de estos softwares y tomamos información. Y lo que voy a hacer ahora es mostrarles una imagen satelital, en este caso de un satélite Sentinel. Y lo que estamos viendo en este caso, evidentemente son por parcelas agrícolas o ganaderas. ¿Por qué digo evidentemente? Porque nosotros, a partir de un montón de parámetros subjetivos, podemos ver que estas parcelas tienen todos límites regulares, que esos límites no se corresponden con objetos naturales. Cuando nosotros observamos algo natural, observamos que los límites no están modificados tan antrópicamente como ocurre en esta región. Podemos inferir que en esta región estamos hablando de la sierra y que estos son pies de sierra o llanura. Entonces inferimos que estos son caminos, potreros, lotes. Y nosotros lo estamos viendo en lo que llamamos color natural. ¿Por qué es color natural? Porque es una simulación de cómo lo verían nuestros ojos. ¿Por qué es una simulación? Porque el software, esta plataforma lo que está haciendo es tomando la energía que el satélite registró para cada píxel, en cada longitud de onda, en el azul, en el verde y en el rojo, nos lo está mostrando a partir de la pantalla de la computadora, con una combinación que nos da color natural. O sea que nosotros estamos ubicando en el cañón que tiene nuestra pantalla, en cada uno de los píxeles de resolución que tiene nuestra pantalla, le estamos pidiendo que nos muestre la combinación para este píxel de los tres sensores dentro del rango del espectro visible. Quiere decir que yo combiné lo que el satélite registró en el rango del azul, en el rango del verde y en el rango del rojo para cada uno de estos píxeles y los puse juntos y le pido que me muestre, que me lo muestre. Entonces lo que me está mostrando es color natural. Pero otra gran potencialidad es que nosotros veíamos porciones del espectro electromagnético más allá del espectro visible. Los satélites sensan en muchas otras porciones del espectro que nosotros no tendríamos la capacidad de ver. Entonces, ¿qué pasa si yo le pido que ponga en los canales de la pantalla del verde, del azul y del rojo porciones del espectro electromagnético, que yo no sería capaz de ver? Se lo voy a pedir. Miren esto. En este caso, le pedí que me muestre fíjense que antes la combinación era 4, 3, 2 4 es el rojo el orden de los canales de la pantalla es RGB rojo que es red, green and blue rojo, verde y azul La banda 4 del satélite sentinel es la banda roja la banda 3 es la banda verde y la banda 2 es la banda azul Si yo le pido que me ubique 4, 3, 2 lo que me muestra es el color natural así lo verían tal cual nuestros ojos Si yo le pido que en los cañones de la pantalla de la computadora me muestre en vez de en rojo la energía del rojo el verde en el cañón verde y el azul en el cañón azul sino que yo ahora lo que le pido que me muestre una porción del espectro que yo no podría ver le pido que me muestre la banda 8 que es el infrarrojo térmico me lo muestra en color rojo a la energía que censó en el rango del rojo que me la muestra en color verde y a la energía que censó en el rango del verde me la muestra en color azul Lo que ocurre es esto Esta combinación se llama falso color ¿Para qué me puede servir? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que si nosotros teníamos alta energía en el verde baja energía en el rojo y baja energía en el azul que es lo que veíamos mayoritariamente verde quiere decir que eso es vegetación pero si nosotros tenemos la duda si lo que estamos observando es vegetación u otra cosa verde ¿Cómo podíamos inferir? Pedir que nos muestre qué es lo que está ocurriendo en una porción del espectro electromagnético que nosotros sabemos que la vegetación se comporta particularmente diferente que es el infrarrojo térmico yo le pido que me ponga la energía reflejada en el infrarrojo térmico y que me la muestre en rojo entonces yo donde vea rojo intenso ¿qué voy a estar viendo? vegetación en pleno desarrollo me saco la duda si ese verde es vegetación y en qué estado de desarrollo está esa vegetación podemos ver acá donde muestra el mouse que no es lo mismo este rojo que este rosa o que este blanco o incluso que estas porciones de rojo si volvemos al color natural esta porción es un verde intenso acá hay combinación de suelo desnudo por lo tanto en esta porción el suelo está el surco se está cubriendo y esto que veíamos blanco es suelo desnudo ¿cómo se comporta el suelo desnudo frente al infrarrojo? con alta reflectancia lo vemos en blanco ¿cómo se alta reflectancia pero no solo del infrarrojo sino también del verde y del azul ¿cómo se comporta el infrarrojo en la vegetación activa y en la vegetación peremne? entonces estas variaciones nos permiten ver lo que nuestros ojos no lo vemos en el infrarrojo lo vemos en el infrarrojo lo vemos en el infrarrojo ¿cómo se comporta el infrarrojo? ¿cómo se comporta el infrarrojo? ¿cómo se comporta el infrarrojo?